Escuchas un audio de ActualidadRadio.com Senador Marco Rubio, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Senador, primero queríamos escuchar su reacción de lo que aconteció en las elecciones de ayer. En algunos resultados todavía no se ha definido qué va a pasar en New Jersey, pero de todas maneras ahí está el candidato republicano dando la batalla. El triunfo del candidato republicano en Virginia. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué lectura le daría a usted? Bueno, primero que es importante entender que lo que pasa en una elección en un estado en un año no quiere decir que los votantes de la ferida van a seguir porque lo hicieron en Virginia. Pero lo que yo sí creo que enseña es que aquí existe una agenda que se ha ido muy extrema a la izquierda en toda una serie de temas, una agenda socialista realmente que ha sido rechazado. Ha sido rechazado y hemos visto eso en la manera en cual las cosas que le están enseñando a los niños en la escuela, toda una serie de temas culturales y también políticos. Y creo que eso es evidencia que hay una reacción muy fuerte en contra de esto. Este es un país muy dividido. Aquí hay un Senado dividido a la mitad, 50-50. Hay una Cámara de Representantes donde los demócratas tienen solamente una mayoría de tres votos. y Joe Biden en la presidencia realmente por una cifra muy pequeña y están actuando como si tienen un mandato nuevo de los votantes para llevar a este país a la extrema izquierda. Y estamos viendo eso en las primeras elecciones desde que empezaron eso, de Virginia, de New Jersey, rechazando la dirección en la cual están llevando al país. Justo hace un año ocurrieron las elecciones presidenciales. Usted mencionaba toda esa ideología que se ha estado hablando aquí, pero también les preocupaba porque la quieren implementar en la empresa privada, incluso también en algunas instituciones de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ellos utilizan el poder del gobierno para forzar a una compañía privada a hacer cosas que posiblemente no quieran hacer. Como ejemplo, las compañías que tienen los contratos de defensa de este país están diciendo, están obligados por ley a que todos sus empleados sean vacunados antes del 9 de diciembre. Pero las compañías están diciendo que tienen empleados que han dicho que no van a ser vacunados y que están dispuestos a abandonar su puesto. Y entonces, si esas compañías no pueden funcionar, entonces no vamos a tener producción del equipo necesario para defender este país. Pero, en fin, el gobierno no es dueño de esa compañía, pero como tiene un contrato con esa compañía, tiene el poder de forzar a que hagan esto. Y como eso lo han hecho muchas otras industrias, estamos viendo departamentos de policía, donde un 20 o 25% de los policías están dispuestos a renunciar a su puesto. En fin, yo pienso que todo el mundo debe ser vacunado, pero no pienso que nadie debe ser despedido de su centro de labor, de su trabajo, por no estar de acuerdo conmigo. Pero, ¿y cuál sería la solución? Por ejemplo, aquí en el Estado se entabló una demanda por parte del gobernador. Hay algunos de sus colegas que también están tratando de pasar iniciativas en el Senado. ¿Usted cree que eso vaya a prosperar? Bueno, yo creo que viola la constitución de este país, forzar a que alguien tome una vacuna. Es mi opinión. Pero no hay tiempo. De aquí a que las cortes decidan eso, ya esto pasó. En fin, yo creo que yo estoy apoyando una ley federal que lo prohíbe y apoyo también el derecho de los estados a prohibirlo dentro de su propio estado. Y yo creo que sí, en la Florida creo que eso se va a convertir en ley. Obviamente, el gobierno federal lo va a llevar a corte y todo lo demás. Pero es una cosa muy peligrosa. Cuando el gobierno tiene el poder de forzar a que las personas hagan este tipo de cosas, ¿a dónde van a parar? No van a terminar con vacunas. Ahora, ¿qué cree que va a pasar con todos estos proyectos que se están promoviendo en el Congreso y que se supone que el de infraestructura que ya se aprobó en el Senado, pero que está trabado en la Cámara, y el de 1.7 trillones que también había promovido el presidente antes de su viaje, pero que también está, al parecer, trabado? ¿Usted cree que lo que sucedió, el mensaje que de pronto dieron los votantes ayer en ciertas elecciones pueda ser escuchado por los demócratas? Hay algunos demócratas, un suficiente número, que están muy incómodos con lo que tiene este proyecto de ley, porque no es solamente la cantidad, sino los cambios que hace. Por ejemplo, crea un programa de pre-K, de Pre-King the Garden Nacional, la cual el gobierno va a controlar, porque si los fondos son federales, el gobierno federal entonces va a decidir, ok, cuáles escuelas pueden participar, quién tienen que contratar para trabajar en esas escuelas y qué tienen que enseñar. Es el único nivel de enseñanza en este país que todavía no ha sido infiltrado por el gobierno federal y los mandatos que vienen de todo ese tipo de cosas. Entonces, esos son los que han molestado mucho a algunos demócratas que están pidiendo cambios, y en fin, yo creo que después de ayer van a apuntar a eso y decir, mira, este es el rechazo que estamos escuchando. Yo creo que cualquier demócrata en un distrito competitivo que quiera regresar al Congreso el año que viene, tiene que rechazar este proyecto, y veremos lo que pasa. Senador, todas las preocupaciones que hay en la economía, la inflación, las dificultades que hay para descargar todas las mercancías que están varadas en los puertos, allá en California en particular, y los compromisos que hizo el presidente Biden en esa cumbre climática, ¿eso cómo va a compaginar para que avance la economía de este país? Aquí dos cosas, Rigo. Primero, este país, la razón por la cual estamos paradisados, por esta escasez, es porque estamos comprando muchas cosas que las están haciendo y fabricando en China y en otros países. Aquí hay que fabricar más en este país para no depender de otros lugares. Y si no va a ser en este país, pues entonces debe ser en países en la región que quede más cerca y no tener que depender. También hay una locura de leyes en California que hace muy difícil entrar a California a un puerto y descargar esta carga que está ahora en este momento. En términos de lo que el presidente está ofreciendo, una cosa es muy ridícula, ¿no? Por una parte, está prohibiendo la producción de energía en este país, por ejemplo, la producción del petróleo. Por otra parte, está suplicando con Arabia Saudita y otros países que haga más producción. Y entonces estamos viendo lo que está pasando. Yo controlo la producción. Es que para mí eso es inexplicable. ¿Cómo es posible que un país que tiene riqueza como tiene este país de energía no esté produciendo, pero le esté pidiendo a otros países que haga más producción? Y en términos de lo que dijo él en Scotland, aquí es la realidad con lo que está pasando. La mayoría, el país número uno del mundo en emisiones es China, y ellos no estaban ahí. Mandaron un testimonio por escrito, pero siguen produciendo todo tipo de energía, incluso coal y todo lo demás que dicen ellos que es sucio. Así que, en fin, sin que China esté ahí y Rusia por esa parte tampoco, realmente lo que pasó ahí no va a tener ningún impacto. Ahora, otro de los temas que preocupa es el relacionado con inmigración. Se prevé que viene otra caravana, o por lo menos un grupo de personas que fueron detenidas en México, pero parece que siguen avanzando, de pronto no en grupos tan fuertes, pero sí están por llegar a las fronteras. ¿Qué va a pasar con inmigración, senador? De solamente Haití, hay casi 100.000 personas en diferentes países de América Latina, muchos que han estado afuera por más de 10 años de Haití, que están buscando llegar a Estados Unidos. Eso es solamente de Haití. Sí, encima de eso hay de todos los países del mundo, en diferentes países. Es una carga enorme para estos países. Colombia lo está viviendo, Panamá lo está viviendo y los demás. Y, en fin, estamos hablando de 300, 400.000 personas que están en diferentes etapas de un viaje hacia Estados Unidos. Es una crisis migratoria. No hay nada, no es compasión crear un sistema de una frontera abierta donde estamos creando incentivos, no simplemente para las que personas tratan de entrar a Estados Unidos ilegalmente, eso es al final, pero que también le ponga una carga enorme a estos países donde cual estas personas se encuentran y están, mientras que estén atravesando por esos países, creando problemas también y costos asociados con eso en esos diferentes países. Aquí estuvieron oficiales de Panamá hace poco quejándose de que esta administración no está prestando atención a la crisis que está creando esta percepción y esa realidad de que tenemos una frontera abierta y que eso está trayendo personas a llevar a cabo este viaje que son ilegal, pero también sumamente peligrosos en manos de algunas de las redes estas de tráfico de personas más peligrosas y nefastas del mundo. Claro, pero a propósito de incentivos, el propio líder de la minoría, Mishma Conor, en el piso del Senado hablaba de una publicación que indicaba que parece que estarían tratando de hacer acuerdos para hacer pagos por separación familiar. ¿Cree que eso va a pasar? Bueno, es que yo no me puedo imaginar que eso sea cierto. Yo sé que hay personas que están hablando de pagarle incluso 450.000 dólares, por ejemplo, 300.000 dólares a alguien que entró ilegal a este país, fue deportado y ahora quieren pagarle para compensarlo por el sufrimiento de que hayan sido deportados. Es que eso nadie te lo cree si se lo dice, pero es una realidad que están hablando. Eso está, dicen que está en el plan que han escrito los demócratas. Acuérdate que el plan no lo han hecho público. Aquí todavía no se sabe exactamente los detalles, pero usted se imagina en un momento como eso. Es que eso es algo que si yo se lo hubiera dicho hace un año, la gente me dice no, nadie es capaz de proponer, no más locos de la política norteamericana van a proponer algo como eso. Pero así se rumora que es parte del plan de Biden. Veremos porque hasta ahora no han enseñado el plan, no han emitido un plan escrito, pero ya nada me sorprende de estas personas. Claro, usted mencionaba América Latina y hay varios países que están en unas situaciones complicadas. Comencemos por Cuba porque el 15 de noviembre, senador, hemos conversado con algunos de los disidentes allá y dicen que podría presentarse hasta una masacre y ellos se mantienen firmes en seguir pidiendo libertad. Desde Washington, ¿cómo miran lo que está pasando en la isla? Porque la represión continúa, todavía hay presos del 6 de julio. Bueno, aquí hay que ser claro. Este es un régimen en Cuba que está dispuesto a encarcelar, asesinar y exilar a quien sea que se le ponga por delante. Ellos están después y tienen una trayectoria de hacerlo. Es un riesgo enorme. Por otra parte, creo que hay una generación de jóvenes cubanos que han realizado que van a ser otra generación más de Cuba porque se va a perder. O van a tener que abandonar su país o van a tener que vivir el resto de su vida en un sistema que no funciona y ya no están dispuestos ya a vivir bajo ese sistema y se están pronunciando. No es fácil. No es fácil quitar o cambiar un régimen y una tiranía que está dispuesto a asesinar a su propio pueblo. Pero no hay otra opción si no quieren vivir en la esclavitud que están viviendo o tener que abandonar el país como tienen que hacer tantos. Así que, en fin, seguiremos apoyando desde acá en todo lo posible. Yo sigo empujando para que el gobierno norteamericano haga más, para darle un acceso al Internet, para que el cubano se pueda comunicar abiertamente con otros cubanos. Y hasta ahora no hemos tenido, no hemos logrado que la administración Biden haga absolutamente nada sobre eso. Y es importante también que el mundo preste mucha atención el 15 de noviembre, no simplemente a la manifestación, sino a la reacción de esta tiranía. Y deben haber consecuencias a nivel internacional. Europa y otros países, incluso de América Latina, deben mirar muy acerca de qué manera reacciona este régimen. Porque lo que no se debe permitir y lo que debe tomar acción concreta es condenar y en contra de un régimen que esté dispuesto a asesinar a su propio pueblo. Ahora, pero, ¿lo que va a pasar en Nicaragua? Porque se supone que Ortega va a llevar a cabo esas elecciones este domingo y va a seguir perpetuándose allí en el poder. Se han establecido sanciones, hay rechazo por la violación de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Pero qué más va a pasar allí? ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Bueno, primero, lo que nunca podemos permitir que ocurra es aceptar como normal y aceptar como legítimo ese gobierno. Un gobierno en Nicaragua que abiertamente ahora invita a que Rusia tenga fuerzas militares en nuestro propio hemisferio. Pero también un régimen que es una dictadura. En fin, jamás hemos visto algo como lo que se ha visto aquí. Yo creo que son ya 10 candidatos a la presidencia, todos fueron presos. Una oposición oficial que se les permite operar dentro de Nicaragua, pero en un margen muy estrecho. En fin, controlan la prensa y todo lo demás. Ahí realmente el poder está en manos de la vicepresidente. La esposa de Ortega, que es la que quiere tomar el mando cuando él muera, cuando ya no pueda seguir en función. Y ese es el plan de ellos. Y nadie va a aceptar como legítimo estas elecciones. Es un fraude total. Ya la democracia en Nicaragua ha muerto. Y creo que se debe estudiar cuáles son las sanciones y las consecuencias. Por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio que incluye a Nicaragua, que no debe incluir a un país que no es una democracia. Eso hay que tomarlo en cuenta y nunca, jamás, se debe permitir que Nicaragua o cualquier país de América Latina sea sede de una presencia militar de enemigos de Estados Unidos. ¿Y Venezuela? Venezuela, bueno, por ejemplo, ya abandonaron estas negociaciones que iban a hacer a raíz de lo que pasó con Alex Sago, una persona que ahora está en custodia norteamericana, cuando debe ser una persona que tiene a su disposición, si está dispuesto a decirlo, la manera en la cual están evadiendo las sanciones el régimen de Maduro. Pero, en fin, esas negociaciones no van a llevar a cabo nada. El propósito de esas negociaciones es buscar cómo que Estados Unidos levante algunas de las sanciones que hay en contra específicamente del sector biopetrolero, pero también de individuos dentro de ese régimen. Estaban utilizando las negociaciones para dividir la oposición y para buscar la manera en que Estados Unidos y esta administración iban a levantar esas sanciones. Ninguna de esas dos cosas la pueden permitir. Desafortunadamente, el caso de Venezuela es sumamente difícil. Hay que seguir con la presión, hay que seguir condenando y que el mundo vea claramente la naturaleza de ser gente. Pero estamos hablando no de un gobierno, de una organización criminal que se ha apoderado de un territorio nacional y hacer cambio, igual como hablamos de Cuba, en un país donde gobierna individuos dispuestos a acribillar a su propio pueblo no es fácil. Pero, ¿qué opción tenemos? La opción no puede ser aceptar como legítimo un régimen criminal. Claro, antes de conversar con usted, tenemos aquí en el estudio y vamos a seguir conversando con ella a María Fernanda Cabal, que es senadora de Colombia y también es aspirante a la presidencia y queríamos preguntarle por Colombia, porque en vista de todo este panorama siempre uno dice que el vecindario está bastante complejo y en Colombia hay elecciones el año entrante. ¿Usted también se ha expresado sobre lo que le preocupa de Colombia? Lo que me preocupa de Colombia es que es el país más cerca a Estados Unidos, es nuestra alianza más importante que tenemos en el hemisferio y para nuestros enemigos, incluso los enemigos del pueblo colombiano, sería ideal que salga electo en Colombia un líder antiamericano de extrema izquierda que haga arreglos con Irán, con China, con Rusia, con Venezuela, con Cuba y lo demás. Y mi miedo, mi preocupación y creo y tengo razón por la cual estar preocupado es la interferencia del extranjero, que estos diferentes elementos internacionales de otros países, de China, de Venezuela, de Rusia, vayan a interferir en las elecciones de Colombia, incluyendo utilizando a personas que se prestan como, hacen pasar como periodistas, personas que están comprometidas, personas que agentes de influencia y lo demás para interferir en el debate y en las elecciones. Hemos visto eso en este país, lo hemos visto en otros diferentes lugares, lo hemos visto en nuestra propia comunidad, yo no tengo la menor duda, es más que lo sé por cierto, que diferentes elementos de la inteligencia cubana y la inteligencia rusia quieren participar en la política local de Estados Unidos y de nuestra comunidad y sin duda que lo quieren hacer en Colombia, porque para ello que salga electo alguien que abandone la alianza entre Estados Unidos y Colombia sería un gran logro y sería devastador para la política de Estados Unidos en el hemisferio y para Colombia, que ha avanzado tanto, pero que enfrenta el problema como todos los países del mundo en este momento a través del COVID, pero que tiene una democracia estable, un sistema de ley que funciona, una economía que se está recuperando, obviamente lentamente por lo de COVID, y sería destazoso y trágico de que Colombia caiga en manos de elementos que busquen llevarla en una dirección destructiva. Senadora, ¿quieres hacer un comentario? Senador, ¿cómo está? Ah, bien, senadora, ¿cómo está usted? Buen día. Para nosotros es fundamental tener el respaldo de senadores como usted, estamos viendo el condicionamiento que ha puesto el gobierno para la ayuda y creo que no están entendiendo que Colombia ha hecho toda una inversión gigantesca en el acuerdo de paz y que sin embargo las FARC son las que no han cumplido con las disidencias, con la coca, seguimos atrapados en una guerra que nos urbanizaron, este tema del paro fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico y en el mundo la interpretación fue completamente diferente y en contra de nuestra fuerza pública y nuestra policía, o sea, el mismo guión de ustedes aquí con los Antifa, el mismo guión de Chile, entonces la amenaza es la misma para la democracia. Queremos que usted siempre sea el aliado de la libertad de Colombia. Bueno, cuente con eso, estoy de acuerdo con usted 100%, comparto su pensamiento. Esos requisitos para la ayuda no es ley todavía, eso es una propuesta de los mismos individuos que siempre lo hacen, que están viviendo en el pasado y que no entienden, no quieren entender o entienden bien, pero están al lado de estos elementos que están buscando destabilizar a Colombia. Y en fin, le diré siempre lo que sigo pensando, que con estas bandas criminales, incluso muchos de ellas que están operando abiertamente desde el territorio venezolano, esos no son movimientos políticos, esos son movimientos terroristas, narcotráfico, que lo que buscan es destabilizar al país y apoderarse de un territorio nacional, es lo que están buscando hacer ellos. Y hay personas aquí que no entienden eso, que se creen todavía que la FARC, el ELN y todos estos elementos es un movimiento político, tendrán raíces políticas, pero en este momento lo que son es multimillonarios narcotraficantes que también tienen alianza con elementos terroristas mundiales y que operan abiertamente dentro del territorio venezolano, atacando y buscando atacar y mataron a policías, y trataron de matar al presidente de Colombia, y en fin, lo que buscan es derrocar al gobierno o que salga electo alguien en la presidencia, que los ayude y que sea más aliado. Así que así lo veo yo, así lo digo siempre, y muchos aquí desafortunadamente no lo entienden o no lo quieren entender, pero seguiremos abogando porque sería un desastre que Colombia termine como Venezuela. Pues el senador Marco Rubio, como siempre queremos agradecerle estos minutos que nos ha dedicado y seguiremos pendientes de todos estos temas que nos preocupan a nosotros también aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.